Hola a todos, soy Yanina de Estoya, pertenezco al CC Yacuyura, junto a Mario Frontera Tulián y en este día tan especial, Día de la Mujer, quería pedirles que cierren sus ojos y le pidan a nuestra querida Madre Tierra que nos dé la fuerza para seguir visualizando y pidiéndole que haya una igualdad de género, de que las mujeres tengamos el mismo valor frente a la sociedad, donde se ganen los mismos sueldos, donde se tomen las mismas decisiones con respecto a la política, a la salud y a todos los ámbitos de la sociedad y básicamente donde empieza todo, que tengamos las mismas responsabilidades junto para la crianza de nuestros hijos y para compartir las tareas del hogar Así entre los hombres y mujeres, logramos un mundo mejor, juntos y con el mismo valor Les mando un abrazo grande, un abrazo muy grande a Noe, como siempre agradecida